Bueno, el Señor de sus días y ya nos vamos y le vemos la paz del Señor en nuestro corazón. Cantemos un canto final, un canto que se llama, pues muchos lo conocen, a veces cuando les fue llenado, pues lo canta el padre Luis Torre, dice, un canto que se llama ¿Y tú qué haces? Pues gracias a vos de la palabra que inspiraron este canto y como nos había preguntado la hermana ¿Y tú qué haces para poder cambiar como estaba diciendo? Pues es lo que llevemos en la mente. Vamos a cantar y con esto pues nos vamos para casa. ¿Qué número? Canto número 53, página 22. Página 22, canto número 53. El canto es 53 y la página 22. Vamos a cantar este canto, dice así.